Alguien es libre Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saldando 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 De adoro saldando De adoro saldando Alguien le adora saldando Alguien le adora saldando Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel ¡A su nombre! Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Hay otra canción que ha sido de mucha bendición Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo, Tony Pérez Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como Él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos Una vez más fuerte Dilo el Señor es el Rey de toda la tierra El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Dilo el Señor es mi Rey de toda la tierra El que adorbe los cielos El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida Juan Carlos Salvador ¡Aguien tiene gozo! ¡Aguien tiene gozo! ¡Aguien tiene gozo! ¡Aguien tiene gozo! Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo me está muerto Cristo me está muerto Él está vivo El cielo que dice Cristo me está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Adórale Y esta noche Alguien puede cantar Junto a Fer del Monró Una explosión de la historia Vamos a declarármelo Hay mucha forma Hay muchas formas de alucinar tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Ahora Tira, 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 tira Acompáñanos los mitos de Jehová Ay, pobre, en el nombre de Jehová Para más de Jehová